¡Buenos días, Juanjo! ¿Qué tal todo por allí? Hola, Seida. Por aquí todo muy bien. ¿Tú qué tal? Estoy muy bien, la verdad. Te echo mucho de menos. A ver cuando vuelves de Uruguay. Sí, la verdad. Pero bueno, dentro de poco volveré. Uy, ¿y a dónde te vas de viaje ahora? Ah, una sorpresa. Que te miraré fotos. Dios, tío. Gabriel me tiene loca para que vuelva con él. No sé qué decirle, la verdad. Bueno, como tú quieras. Sabes que te apoyaré todo. Eh, tengo que irme. Adiós. Eh, nos vemos otro día. Eh, bueno, muchas gracias. Te quiero. Nos vemos otro día, entonces. Yo más. Dirí, chao. Que seamos abajo, que seamos abajo, que seamos abajo, que seamos abajo. Hola, Seida. Gabri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!